con muchas cosas pendientes de muchos años atrás. Nosotros lo asumimos también. Nunca le decimos a nadie. Jugamos con el corazón, por amor. Pero bueno, hay unas obligaciones siempre en todas. Para ustedes, para nosotros como futbolistas, hay unas obligaciones y que bueno, él se comprometió también, una persona de negocios, un empresario. Y nosotros como jugadores siempre estamos a disposición. Nosotros estamos aquí. Siempre hemos venido con la mejor disposición. Estamos en un club muy grande, como el Deportivo Cali, por su infraestructura, por la calidad de jugadores que hay. Y siempre hemos estado dispuestos a todo.